Julia, Mar no miente. Nunca inventaría algo así. Ahí viene. Rosandra, por favor, señorita. Yo ya te dije todo, Rosandra. ¿Por qué miente? ¿Que Rinaldi lo tiene amenazado? Dejalo hablar. No, no, pero que diga lo que me dijo a mí, que Sandra Rinaldi es mi vieja, eso me dijo. Usted sabe que me dijo eso, no mientas. Un segundo, por favor, Jorge. Jorge, yo sé que mi papá es capaz de hacer cualquier cosa, ¿te amenazó? ¡Habla! Sandra, esta chica miente, lo que dijo tu padre es la verdad. No, no, yo no miento, yo nunca miento, nunca mentiría. Usted dijo que mi vieja era Sandra, ¿sabe que me lo dijo? Por favor, lo único que quiero es encontrar a mi mamá, adiós. Todos hablan, dicen, mienten y yo lo único que quiero tendrá a mi mamá conmigo. Por favor. Perdónenme todos, está bien, yo mentí. Sí, Sandra, tu papá me obligó a mentir. Yo creo que esta chica es tu hija. No, 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 no. Música No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias, Sandra.